Música Cuando se inicia el cultivo de maíz, tenemos que tener en cuenta el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que son los elementos principales que el cultivo necesita para la estrategia de fertilización. Para ello tenemos que tener en cuenta la dosis a aplicar, el momento, las fuentes a aplicar y la forma. En cuanto a dosis, hay que tener muy en cuenta las precipitaciones que ocurren en el momento crítico del cultivo de maíz, que son los meses de noviembre, diciembre y enero, en los cuales, dependiendo de estas precipitaciones, vamos a tener la respuesta a la fertilización nitrogenada. Por otro lado, hay que tener criterios también para determinar los momentos de fertilización. Lo más importante es poder lograr hacer una fertilización dividida, comenzando con una fertilización a la siembra, en una primera etapa en donde el consumo de nitrógeno es bajo, unos 2 kilos de nitrógeno por hectárea por día, hasta sexta hoja. A partir de sexta hoja, el consumo comienza a ser mucho mayor, de 4 kilos por hectárea por día, hasta la polinización, donde se permanece estable en unos 1 kilo por hectárea por día. Por lo tanto, lo mayor importancia es contar con estos 60 kilos de nitrógeno en el momento de la siembra y poder, para cubrir esta primera etapa, luego aplicar en sexta hoja los otros 60 kilos de nitrógeno para cubrir la segunda etapa y con ello estamos cubriendo casi todo el cultivo. Se han hecho muchos ensayos en donde se ha visto que aún aplicando en B10, en B12, se sigue obteniendo buenos resultados que llevan a rendimiento. Por lo tanto, se puede hacer alguna cuantificación, algún diagnóstico de la fertilización en momentos más avanzados del cultivo de maíz y poder así aplicar el nitrógeno que necesita si viene un año con buenas lluvias y con buena probabilidad de rendimiento. Bueno, en el tema maquinaria de aplicación variable, tenemos tanto los que son en siembra o incorporadoras, que están los sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos. Después pasamos a los sistemas ya como el boleo o también el uso de pulverizaciones para hacer chorreado líquido de WAM, por ejemplo. Y bueno, la maquinaria está toda con la tecnología, hay que saber definir sí los ambientes de aplicación porque las máquinas que tengan mayor velocidad y menor tiempo de respuesta van a tener un traslap de la dosis aplicada, entonces hay que tenerlo en cuenta. En pulverizadoras, por ejemplo, 5 segundos de retraso representarían 25 metros a 18 kilómetros de velocidad. Entonces hay que estar regulando esa velocidad, depende de los ambientes si se quiere llegar a hacer en pulverización. En el caso de la adopción, en lo que es dosificación variable, nosotros vemos que es el punto más retrasado, digamos, de la agricultura de precisión, si lo comparamos con monitores de rendimiento, monitores de siembra o piloto automático o banderilleros satelitales. El tema es que nosotros destacamos varios puntos en el caso de la aplicación variable porque es más eficiente que lo haga el productor o la persona que tenga muchos años de celote y no hay que alquilar un campo un año porque no los conoce y a lo mejor no les es rentable realizar esa aplicación variable o hacer los gastos en los insumos que hacen falta como herramientas. Entonces el retraso pasa más que todo por la forma de manejo que hay en Argentina que le produce más que todo un contratista o alguien que arrenda el campo que por el conocimiento. Y el otro punto que cuando ya basamos en conocimiento es todavía la limitante de muchas personas a poder analizar los datos propios que obtienen en el lote para saber cómo va a estar variando la densidad de siembra, el fertilizante, los distanciamientos entre hileras. Entonces son todos procesos que necesitan de capacitación.